¡Hola! Este es el canal Ay, que dedo, no lo tengo Que vergüenza, Dios mío De... Mira, ve Madre Madre e hija Hoy Tenemos esta hermosa Vaca útil Súper útil, porque su cola Nos va a servir para Sostenernos al dolor Que queramos poner Y todo el procedimiento Con que hemos hecho Hecho, hecho Es que hecha Hecho Esta tierna Dulce Muy querida Vaca A Continuación Los materiales son Silicona Un Cúter Rotuladores Rotuladores Si Esto que no se como se llama Esto es Un tornillo De colgadera No es Un tornillo de colgadera Un tornillo de colgadera Goma eva De diferentes colores Depende de lo que hagáis Pero en este caso va a ser Negra Color piel Blanca Rosa Con purpurina Y un cartón Porque vamos a hacer Una vaca Y entonces por eso Vamos a utilizar los típicos colores Aunque vacas Se pueden hacer también de otro color Hay vacas marrón Pero Lo típico Pues las vacas llevan Negro Y blanco Hemos hecho este molde De la vaca Utilizando este Esta cinta De carrocero O cinta papel O un círculo O un CD A la mano Y también Vamos a utilizar este Para La parte de arriba De las De las patas O de los cascos O de los Pezuñas Para el cuerpo Vamos Hemos utilizado el redondel De esto Para la boca También Hemos hecho una media luna Utilizando También esta parte De acá adentro Para la cabeza También Para las orejas Hemos utilizado este Y para el lazo También hemos utilizado Haciéndole la forma De eso Es a la mano Lo que hemos tenido Entonces Las medidas que hemos Tomado Para hacer esta vaca Es Mmm En las patas 15 de De ancho De aquí a La otra pata Eh 15 centímetros Y de alto 5 Medio centímetro De aquí En esta parte de aquí Para que figure El En la pata Eh Desde la boca Hasta acá Hemos tenido en cuenta Que Eh 15 centímetros O sea que Permíteme Un momento la regla Hemos hecho Hemos hecho Para la 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 cara Tiene 3 centímetros Y medio 3 centímetros Y medio 3 3 y medio O sea que el resto Pertenece Pertenece Eh A la Al cuerpo También Hemos La cabeza Hemos tenido en cuenta Que sea De ancho 6 centímetros Y De alto 3 y medio Las orejas Son de 3 por 3 Este pedazo Que es el Eh Parte del lazo Tiene 1 y medio De ancho De alto Igual Y la El lazo en sí Las orejas del lazo Miden de ancho 3 centímetros Y de alto 4 Teniendo en cuenta Esto Lo que vamos a hacer Es Plasmarlo Primero en el cartón Entero Totalmente Y después Vamos a hacerlo Por partes Vamos a utilizar La parte De 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 las De las pezuñas Eh De lo negro Vamos a apartar El cuerpo Junto con parte De las patas Vamos a apartar La media luna Que pertenece a la cara También vamos a cortar La cabeza Por supuesto Las orejas Y el lazo O dejamos entero La cabeza Con las orejas Como quiera Vale Entonces Lo partimos Lo que vamos a hacer Es entonces Plasmarlo aquí Dibujar aquí Y cortar Y cortar Y cortar Y cortar Ya hemos cortado El cartón Utilizando El molde Y ahora Lo que vamos a hacer Es cortar Las partes Que habíamos dicho Las pezuñas Y pues Todo lo demás Para Ya hemos cortado Esto Y pues Tenemos aquí Una plancha Tenemos aquí Una plancha Por si acaso Quereis que quede Así como Mullida Como que se vea Así como esponjada Entonces Utilizamos una plancha Y le quitamos El vapor Teniendo precaución De no irnos A quemar ¿No? Lógico O también de pelo De pelo también sirve Para Para Que quede esto Casi como Mullido Como Como flete Entonces Hacemos Es Esta cuestión Ahora La cuestión es Pegar todo Acá A nuestra La vaca Al cartón Teniendo en cuenta El centro De aquí Que este cacharro Va a ser Nuestra Nuestra cola La nuestra cola La cola de la vaca La nuestra No la de la vaca Entonces Eh Teniendo en cuenta El centro Del círculo Para ponerle la cola Y también Vamos a Ponerle Un borde También Con Con Goma eva Lo primero que vamos Hacer Antes de pegar Todas las Eh Las partes Que hemos Que hemos hecho De la vaca Este borde Por todo alrededor Le abrimos Unas cuantas Pinsitas Como digo yo Para Para Ir Pegándolo Y que este borde Quede Quede bien Después pegamos Una parte Aquí trasera Le pegamos Primero Antes de De pegar la Parte trasera De donde colgarla Y También Vamos a A A Ponerle La cola Que va a ser El colgador De la Valleta En la cocina O O De una Toalla En el baño Lo que Más Les guste Tienes Que Elle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos puntiagudos para poderlo doblar y que quede nuestro, bueno, de la vaca quede el borde bien. En este momento preciso es el tiempo de colocar o de señalar por donde vamos a colocarle, de donde colgar la vaca y de donde colgar la balleta. Entonces tenemos estos dos dispositivos, uno más pequeño que el otro, este porque se asemeja a la cola. Entonces lo que hacemos es señalar, señalar, le ponemos la parte de atrás, ¿no? Esto va a ir en la parte, este va a ir en la parte de adelante y este pequeño va a ir en la parte de atrás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar las partes de adelante y le pegamos la cola. Y colocamos una parte de atrás, dejamos un espacio, venga, mejor hagámoslo directo para que no nos liemos tanto. Vamos a pegar las partes de adelante y le pegamos la cola. Como vemos, ya le hemos puesto la parte de atrás porque le pusimos, le colocamos la cola, la cola que ahora pintamos un poco de negro. Antes de colocar la parte de los mofletes o de donde aparece la boca y donde va la cabeza, colocamos el dispositivo donde lo vamos a colgar, le colocamos la tuerca al tornillo para encima taparlo como hicimos con la cola. Mira, que la cola no se ve. Entonces hacemos lo mismo. Primero ponemos la cola, tapamos, ponemos la parte de atrás, el forro, y después colocamos el cacharrito por donde lo vamos a colgar. Si no quieren hacer esto, pues se le coloca cola de ratón o una tirilla o un cordoncillo o algo, la podemos colocar, ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya le hemos colocado, bueno, unas cuantas pintitas donde está el rotulador negro. Hemos utilizado rotulador permanente negro. Y ya le hemos colocado, en vez de ojos, dos rayitas porque ella es mimosa. Tenemos una vaca muy mimosa. Y entonces, está por detrás con su colgadera y por delante también con la colgadera donde vamos a colocar o la valleta, o una toalla, o un gorro, un sombrero, o una corbata. Bueno, lo que quieran colgar en la cola de la vaca. Y le hemos puesto las pintitas alucinas a la vaca y, pues, no pesa nada porque, claro, es de cartón y roma eva. Esperamos les haya gustado este tutorial de hoy. Estaba acá. Suscribiros. Gracias por apoyar el canal. Y los esperamos hasta otro día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.